Y, ¿quién lo va a hacer? Claro, aquí tenemos un equipo que nos controla la acción y luego vamos a cambiar los desplazamientos, ¿vale? ¿Veis? 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 ¿De qué color son tus objetos? Tres verdes, ese es tu equipo y nos permite que nos traiga a esos tres equipos. Tú tienes que hacer un tres en raya. ¿O no? ¿Tenés que baje? Tú tienes que baje. ¿A〜ia? ¿Ahora tú tenés que baje? ¿De cuál se superfompe a los objetos? ¿Qué es lo que antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No, has contado? ¿Pues? Tres. 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 ¡Triamos! ¡Triamos! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Salid por fuera! ¡Le traes el dedo a mis compañeros! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos a Eduard! ¡Vamos! ¡Agir! ¡Venga para Celera,jes! ¡Venga para, Celera! ¡Vamuse! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Toma, las retras 친구�as! Por favor, si está en esta línea, hay que levantarse, no sigues rodando por verdad. Siguiente plaza, viene. A cuatro, a cuatro, ¿vale? Quiero si ponen a la nariz a la pala de pata. También tengo a la rueda, pero lo dejo al suelo. Y el siguiente, no lo voy a entrar. Dani, una vez subo y acabamos. Nosotros quemamos de patas y me han dejado. Pues entonces, a cuatro patas, pero me han dejado. Venga, separaros, separaros de la línea. ¿Puedo hacer la línea? ¿Puedo hacer la línea? Preparados, listos, preparados. ¿Listos? ¿Puedo hacer la línea? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Lourdes, ves preparándote, que empezamos ya. Te pueden ayudar, aunque estés fuerte. Venga, recogéis todo. Gracias.